Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy nuevamente a La Guaira. Yo ya no quiero salir de La Guaira, pero es que esta cosa me encanta muchísimo y hoy quiero hacerles un video especial porque resulta que quiero demostrarles que La Guaira no es solo esto. La Guaira no es solo playa. La Guaira también tiene historias y es muy muy interesante. Quiero compartirlas con ustedes. Además no estoy sola. Mira, hoy estoy con mi mejor amiga que ustedes lo pidieron muchísimo. Ven acá. Por aquí está Nery, ustedes lo pidieron y ella me va a estar acompañando hoy a explorar La Guaira. Bueno, hoy está haciendo un calor que ni se imaginan aquí en La Guaira. Yo ya estoy súper súper sudada. Ahorita voy caminando hacia lo que es el barrio Carmen de Uria porque me llama la atención que al pasar por aquí, por esta autopista, se vean esas casas que ya les voy a mostrar de una forma bastante como parecen ruinas. Bueno, y les cuento que este es mi primer destino por aquí en La Guaira porque voy camino a la playa, ¿cierto? Pero más allá de la playa, La Guaira tiene muchísima historia. Entonces, ¿qué pasa? Me vine aquí porque de camino me encontré unas casas que miren, ¿ve? Están completamente destruidas. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Es que aquí en Vargas, en el estado Vargas, aquí en La Guaira, hubo un desastre natural en donde de esas montañas bajaron, bajó muchísima agua con lodo y piedras súper gigantes y acabó prácticamente con toda la ciudad. Esto fue consecuencia de ese desastre que hubo. Aparte, debajo de toda esa escombra, también hay personas muertas. Y no es solo este lugar, es prácticamente toda La Guaira la que fue perjudicada por ese desastre natural. Y bueno, eso fue en el año 1999, un diciembre en el que llovió muchísimo. La gente dice que no eran gotas de lluvia, sino como baldes. Entonces, bueno, por aquí, casualmente, ya hay personas viviendo aquí. Buenas, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Ustedes estaban cuando hubo ese desastre natural? ¿No? ¿De dónde son ustedes? Nosotros no. Yo tengo tres años viviendo aquí abajo, pero lo que me han dicho así... Ajá. Sí, ¿no te da miedo vivir aquí? Sí, me da miedo. Eso era una escuela y así quedó. Pero bueno, ya no lo tocaron más porque hay muchísimos lugares en donde fue destruido completamente, pero ya ahorita ha sido remodelado. ¿Cuántos habitantes aquí en este barrio? No sé. ¿Sí? ¿Nos podemos asomar? ¿Por dónde es la entrada? Camino por aquí. Ok. Bueno, gracias. Mucho gusto. Por aquí. Gracias. 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 Nos abrieron ahí la puerta. Por aquí hay mucha gente. Guau, este era lo que era anteriormente una escuela. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Convíme con salud con tu puerta. Ah, bueno. Gracias a Dios. Pero yo no guardo, bendiga, estamos perfectamente bien. Del desastre de Vargas. ¿Usted estaba? Yo no estaba aquí con eso. ¿No? Después de eso. Ah, ok. Por eso vine y vine a la casa de la casa de la que era mi hermano en un tiempo. Ahí llegué a agarré este, que era el baño de la niña del colegio, porque está en el colegio. Ah, ah, ah. Yo me instalé ahí, y acomodé esa pared y puse todo eso ahí. ¿Hace cuánto? Hace 15 años, casi. Vuelve acá hasta 16 casas. ¿Estás acomodando el baño? Sí, acomodando el baño. Porque yo acabo de poner esa puerta y acomodándolo bien. Acabo de poner esos bloques ahí, esta pared va a acomodar. Y poco a poco las he acomodando, ¿sí? Y poniéndolo como por medio permite que sea. Claro. Gracias a Dios. Entonces, esta era la escuela, los baños de la escuela. ¿Tienes una botella? Ah, pero tienes que poner un letrido allá afuera para que todo el mundo lo vea. Ya la gente de aquí sabe, hay unas cosas que no voy a hacer ahí con la señora. ¿Puedo entrar? Sí, puedes pasar. Ah, muchas gracias. Esta es la casa del señor que vive aquí en toda la autopista. Caminó a los Caracas. ¿Sabes qué era esto? Un baño de niños y yo la acomodé. Este era... Como vivía ahí. Ah, sí, tiene la cerámica y todo. Ah, y todo. Tiene la cerámica. Por allá creo que bajaba la barba de la puerta. Es que me hicieron la mano y eso. Ok. ¿Y vive solo usted aquí? ¿No tiene hijos? No, mire, yo vivo con Jehová, Dios que es mi padre. Él es mi hermano Cristo Jesús y mi persona y el Espíritu Santo de ellos dos. Ah, usted vive con un poco de gente aquí. Mi vida, vivimos felices, vivimos cuatro con ellos. El padre, el hijo, el Espíritu Santo y mi persona. No, yo no, no, no. No, 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 no. Y ahora te esperes, no, no, no. Ah, bueno, y ahí aquí es la cocinita y eso. Eso ahí. ¿Me está dando un tour? Mira, muñeca, es un cuarto que eso lo asigné aquí al sargento de la Guardia Nacional que trabaja con mí, que trabaja con él. Ah, el coberto de visitante. Mira, esto aquí es un depósito que tengo aquí. Le voy a guardar las cosas, ¿entendrán? Ah, qué bonito. Yo trabajo con la Guardia Nacional que me tendió la mano y estamos luchando con la madera. Yo compro materiales aquí, se los vendo a él, este, de cobre, bronce, aluminio, acero, todas esas cosas y se los vendo a él y él me da los reales, ¿entiendes? Ah, bueno, sí, bien. Bueno, la casa la tiene bastante grande, bastante bonita. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, bueno, sí, vamos a poner lo mejor. Vamos a ver. Tienes eso, tienes eso, ¿viste? Claro que sí, Dios te va a ayudar. Mira, Dios no permite, ¿verdad que Dios permite? Claro que sí, él vive aquí. Lo que es y lo que no es, más nada. Claro que es así. Claro que sí, miren, el letrero de que aquí hay una bodega. ¿Pero qué vendes? No quiero ni nada. Mira, aquí venden huevos, venden azúcar, que las tengo aquí, el azúcar, porque las tengo aquí, se la vende, se la vende, se la vende, se la vende. Ah, ok, detalladita. Venden sal, venden frutos, frutos, galletas. Ah, ok. Ahora sí quieres, una galletita, yo te la doy con gusto, mami. Ay, qué pena, no tengo efectivo aquí. No, 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 no importa. ¿Sabes qué es la pena? La pena para mí es grande, porque es una bendición de Dios. Claro que sí. Que te puso que tú llegaras a mi casa. Ay, bueno, yo espero muy bien. Y le digo a Dios que me la bendiga y me la portaré cada mañana y siempre. Amén. Muchas gracias. Siempre te voy a ir a mí, mami. Me regalas una galleta. Claro, una galletita, para siempre a la hora de... Para Dios, ¿se puede seguir caminando? Sí, mira, por ahí, te metes por la casa esa y sale, ya te voy a mostrar. Y va a salir para allá, para lo que se llama, yo le digo, las parcelas. Ay, ¿y qué era esto también reconstruido? Reparación de caucho, venta de aceite y esas cosas así. Esto por yo lo veo que hubo destruido. Guau. Y yo en un tiempo hubo una muchacha que iba a agarrar esto. Ajá. Ella me lo cedió para que yo quede haber una iglesia cristiana evangélica. Pero eso tiene que tomar la casa y destruido. Por aquí me mandó el señor a ver si hay más casas. Nada más me voy a asomar y listo, me devuelvo. Bueno, me asomo hasta aquí y nos devolvemos. Ese río en ese entonces era completamente full. Porque es que estas montañas eran como una esponja que obviamente se saturó y hizo desastre. Entonces el río cogió rumbos que, mejor dicho, ni siquiera descontroladamente. Y por eso fue que acabó con toda la ciudad. Desde allá, desde esa montaña, fue que bajó toda esa cantidad de agua con piedras súper gigantes que pesaban toneladas. Lodo, tierra, agua, piedras gigantes. Y eso fue lo que acabó con la ciudad prácticamente entera. Dicen que hubieron entre 5 y 50 mil muertos. No se sabe bien la cantidad exacta. Por eso les digo esa gran diferencia. Pero bueno, ya esto se ha vuelto como que una invasión. Esta parte de aquí, este barrio que les estoy mostrando. Esta es una parte de la historia de la Guaira. La cual, wow, fue bastante dolorosa. Pero bueno, es hermosa la Guaira aún así. Son cosas de la naturaleza. Nos vemos en un ratito que ahora sí vamos a conocer más de la Guaira. Vamos a llegar hasta aquí. De todas formas ya vimos lo más. Es relevante de esta zona. Y seguimos bajando. Una mula. ¿Qué trae el señor? ¿Qué trae? Yuka. Ah, yuka. Ok. Yuka domicil en una mula. Y ya llegamos aquí a una cascada en los Caracas. Hay muchas maripositas. ¿Qué trae el señor? 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 Muy, muy lindo. Y bueno, este río llega hasta allá hasta la playa. Que ahorita vamos a ir a la playa. Pero quería venir a conocer esta parte del río, de la cascada y todo eso. Entonces, bueno, vamos a buscar a ver un buen lugar. A ver qué tal está esta agua. Pero está hermoso con esas mariposas. En el camino no vimos que sin muchos restaurantes, muchas tiendas. No. O sea, después de Naiguahtá hasta los Caracas, no hay como muchísimas cosas. Tanto así como en Naiguahtá. Entonces, si quieren prevenir y traer algunas cosas más y un cómodo precio, entonces comprenlo más abajo. ¡Guau, qué lindo! ¿Qué tal te parece el camino, todo? Espectacular, de verdad. Todo muy lindo, me encantó. Anderis está encantada aquí. Pero me provocó tocar esta agua. Se ve divina. Ay, Dios, pero qué rico. Ay, me enterré. ¿Verdad que está chévere? Sí, demasiado rico. Pero está muy bajita. Yo creo, aquí no nos podemos bañar. Tenemos que bajar un poco más. Ah, sí, está honda, ¿oíste? Sí, es profundo, ¿verdad? Vamos a... No me voy a mojar el vestido. ¿Hasta dónde me llega? Hasta aquí. No, sí. No se está tan honda, pero se puede bañar un poquito. Bueno, vamos a ver qué más encontramos aquí en los Caracas. Ya llegamos al río, a la cascadita. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal la playa. Me dijeron que hay otro río por ahí. Entonces, vamos. Anneri, cuéntame, ya llegamos. ¿Dónde está la carne? La dejamos. Esto es gratis, muchachos. O sea, pueden hacer sopita, un asadito aquí. El espacio es gratuito. El espacio es gratuito y es justo al lado del estacionamiento, de la playa y del río que ya vamos a ir a conocer para allá. Vamos a hacer un asado, una sopa, lo que quieras. ¿Sabes cocinar? No. ¿Tú sabes que no? Bueno, entonces retiramos lo dicho. No, mentira, claro que sí. Sabemos hacer unas deliciosas arepas. ¡Claro que sí! Chicos, ya llegamos aquí a los Caracas. Uy, la corriente aquí está súper, súper fuerte. Y bueno, aquí tenemos un río de este lado. Miren, allá se los voy a mostrar. Y aquí es donde ya se encuentra con la playa, pero la playa aquí está muy, muy agresiva. Entonces, para allá hay más, más playas. Ahorita vamos a ir a ver qué tal por allá. Yo les voy a estar mostrando. Y bueno, aquí la gente está aprovechando, se está bañando, está pescando, la está pasando muy, muy chévere. Y yo también me voy a quedar aquí un ratito en esta playa porque está chévere el río, está calmadito. Está, miren, ve, no está ni tan frío. Y sí, nos vemos en un ratito que seguimos conociendo esta playa, Los Caracas. Y bueno, vamos a ver cómo aquí la playa está tan agresiva. y tan llena de piedras. Vamos a ir a ver qué tal es la playa allá al lado. Que bueno, ahora es que queda playa aquí en Los Caracas. ¿Te gusta esta playa, Anderis? Me encanta. Me encanta. Anderis parece la sirenita Ariel. ¿Hay vidrios? Sí. Ok. Pendiente. ¿Quieres cambiar las cholas? No, porque no estoy cortando. ¿Segura? Mira ese pedazo de vidrio, miren muchachos, qué peligro. Guau, vamos a recoger esto aquí. Ay no, qué peligro. Uno quiere caminar por la playa descalza y no puede porque hay personas que entran con botellas, rompen las botellas, no recogen los vidrios. ¿Todo bien? Sí. Si quieres cambiamos, yo tengo aquí unas cholitas. Bueno, de regreso nos turnamos. Se nos quedaron las cholas. Hay que traer cholas. Chola, chancla, chancleta, como ustedes lo quieran llamar. Ay mire qué linda. Una vincentita también aquí. María, mi vía típica. Miren, de aquel lado hay río y playa. De este lado solo hay playa. Y más allá hay río y playa también. Pero, ¿qué pasa con estas playas de los Caracas? La verdad, está muy sabrosa por los ríos. Pero, a mí parece, hay demasiadas olas, muchachos. Miren eso. Y muchas piedras también, adentro. O sea, que más que todo es para venir al río. Porque el río está sabrosísimo. Yo ya se los mostré. Está súper, súper clarito. Está no tan fría tampoco. Ni tan fría, ni tan caliente. Está tibia. Entonces, bueno, vamos a caminar por aquí. Este es una playa más que todo para surfistas. Bueno, ni para surfistas. Porque tiene muchas piedras. Tiene muchas piedras. Pero yo vi un chico allá de aquel lado que estaba surfeando. Y, bueno, de aquel lado no hay toldos. Pero hay muchos árboles para hacer sombritas. Y de este lado sí hay toldos. Pero no hay gente. Y eso que hoy es día viernes. Tal vez en días de fiesta, Semana Santa y todo eso, hay más personas aquí. ¿Habías venido? No, este es lo total. No, creo que no. Bueno, a la playa como tal no, pero sí he ido al río. Se ve. ¿Al río? ¿Al que fuimos de primera? Yo te lo juro que yo nunca había venido. Solo que yo no... Por dirección no lo sé. Pero apenas llegué al sitio supe que... ¿Te acordaste? Sí, de una. Sí. No, yo nunca, te lo juro. A Los Ángeles sí. Pero Los Ángeles queda más para allá. Incluso yo tengo un videito aquí. Y Los Ángeles sigue siendo mi playa preferida. Así va Los Ángeles. No recuerdo. ¿No? Ok. Esta pues... Miren, no, es que mira. O sea, hay demasiadas olas. Hay muchas, muchas olas. Y piedras. Pero bueno, el agua está rica. El día está rico hoy, está relajado. No estamos en temporada de fiesta. Noviembre y primeros de diciembre yo creo que es así. Pero bueno, la gente todavía no ha salido de vacaciones. Seguimos conociendo... ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Inmenso! Seguimos conociendo de aquí, de La Guaira. Ahorita vamos a ir a otras playas. Así que vamos. Y bueno, nosotros llegamos aquí ya a Playa Pantaleta. Aquí está el letrero. Y justo al lado tenemos un pueblo, vean. Y venden también que sí, comida, sal. Estoy en el lado del estacionamiento. Y vamos a ir a conocer la playa que está a aquel lado. Y ya está. Y ya está. ya hemos llegado a playa pantaleta que te parece habías venido antes de aquí no aunque yo tampoco en la misión alguien esta playa es averiguar por qué se llama playa pantaleta porque resulta que pantaleta es esto que usan las chicas la parte de abajo entonces bueno porque se llama pantaleta entonces estamos discutiendo que seguramente es que las personas van las pantaletas aquí o las personas tal vez se bañan sin brasier solamente en pantaleta no se sabe no se sabe pero bueno así es esta playa aquí es muy linda mucho mejor más larga que por ejemplo la otra donde estábamos que salen los caracas y miren las olas se puede bañar hay niños bañándose en la otra no se podía bañar hay miren hay para bañarse aquí agua limpia agua dulce estoy viendo que lo que me encanta esta playa de aquí en pantaleta es que la o sea el suelo es puras piedritas súper súper pequeñitas y no molesta y me parece súper súper chévere porque cuando se pega el cuerpo tú simplemente te lo sacudes y ya o sea no es como esa arena que se pega y te das y no sale bueno aquí no es así y las piedritas no molestan eso es lo que me gusta muchísimo y no miren qué agresividad vamos a ver qué tal aquí bañarse una ola detrás de otra pero miren lo clarito que está allá al final es un poquito más fría yo no sé si fue porque el sol ya no está no chau 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 me va a revolcar esa playa Ander y duchándose vamos mueve ese pelo muévelo y mira qué lindo como se ve como la la granita con las casas mira una panadería o sea no es cualquier restaurante aquí al lado de la playa sino que pues es una panadería aquí caballero cómo está mi amiga y yo estamos preguntando por qué esta playa se llama playa pantaleta y sin la parte de arriba así como en los países europeos aunque bueno teníamos esa duda pero ya no ya no bueno pero pero no qué pena no pero nos ven así como extraño usted vive acá no bueno Ander y te arriesgarías no pero porque si eso es normal era normal así te trajo dios no no igual no bueno se respeta lo que dios creó lo menos destruyó bueno después de la playa chicos nos hemos venido aquí a Fortín el Vigía que es esto esto es una fortaleza un punto de control que es hecho desde la época colonial así como se construyeron 20 más para la protección de lo que es la costa de la Guaira y lo que es Caracas entonces bueno esto estas fortalezas se encuentran aquí en la falda de lo que es ese pulmón vegetal que vemos por allá se los voy a mostrar que vemos por allá todo esto está rodeado de montañas y atrás tenemos lo que es la capital de Caracas entonces bueno por eso es que nos queda tan cerquita de la capital la playa no como a 45 minutos vamos a decirlo así y bueno este era uno de ellos es el más bajito que hay entre todas las fortalezas que hay aquí en la Guaira entonces bueno miren miren como se ve allá lo que es la aduana y todo eso de aquí se ve una vista muy muy chévere lo que sí les voy a sugerir es que cuando vengan vengan un poquito más temprano no después de las 6 y media así como lo estoy haciendo yo que ya son las 6 de la tarde y está oscureciendo porque resulta que aquí no hay luz no hay nada de luz y uno nunca sabe entonces es mejor que vengan un poquito más temprano que seguramente de día también se va a ver muy muy bonito de pensar que todo esto es reconstruido después de ese desastre que fue hace casi 24 años en el 1999 me parece increíble y bueno Dios bendiga esta tierra para que no vuelva a pasar otro desastre natural porque los perjudicados van a ser muchísimos miren bueno hay muchísimo más de la Guaira a pesar de que ya me agarró la noche que les voy a mostrar entonces no se lo pierdan que esto último lo dejé para lo último porque está muy muy chévere y espero que si tengan la oportunidad de venir pasen por ahí sí o sí entonces bueno quédense bueno y yo ya llegué aquí al castro histórico de la Guaira lo cual está preciosísimo hay demasiadas luces lo cual está muy muy lindo muy alumbrado hay restaurantes esto lo remodelaron de una manera increíble y las casas están como recién pintaditas y todas de colores pero en estilo colonial entonces bueno aquí estoy recorriendo por el casco histórico de la Guaira y mostrándoles esto que está preciosísimo como lo pueden ver a mi alrededor el casco histórico de la Guaira fue considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1997 el día de hoy esta zona que data desde el siglo XVI se encuentra totalmente remodelado conservando siempre su arquitectura colonial este centro de la Guaira era uno de los puntos más fuertes de la actividad comercial entre Europa y América en la época colonial ahora hay mucha gente por sus calles, energía positiva, música, gente, restaurante, entre otros este ha sido el final de este video espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras nos vemos en una próxima oportunidad, chao